Desde siempre ligada a la mitología y los dioses del Olimpo, filósofos y poetas. Durante siglos fue foco de las ciencias y las artes. Sus calles vieron nacer la democracia. Cuna de culturas y capital de Grecia, hoy visitamos la maravillosa ciudad de Atenas. Más de 3.000 años de historia, infinidad de leyendas y varias civilizaciones que pasaron por ella, la han convertido en un museo al aire libre que año a año atrae a millones de turistas de todo el mundo que llegan para visitarla. Desde lo alto de un monte, la Roca Sagrada o Acrópolis es testigo milenario de la vida en la ciudad. El Templo de Atenea, el Partenón, Erectión, Propileos y el Teatro de Dionisio son algunas de las construcciones más importantes para conocer. Durante el día se la disfruta en la visita y desde el atardecer, con sus monumentos especialmente iluminados y vistas espectaculares desde cualquier punto de la ciudad. Se la complementa con una visita al moderno Museo de la Acrópolis, donde más de 4.000 piezas halladas en ella nos ayudan a comprender la vida y su importancia en la antigüedad. El Templo de Zeus, el Arco de Adriano, el estadio donde se realizaron los primeros Juegos Olímpicos de la modernidad, la Academia Nacional, la Biblioteca Nacional, el Parlamento, la Plaza de Sintagma con su cambio de guardia, el Mercado Central, el Barrio y Plaza de Monastiraki, el Puerto del Pireo, son otros lugares y monumentos que debemos recorrer. Al pie de la Acrópolis y conocido como el Barrio de los Dioses, nos encontramos con el barrio más antiguo de la ciudad, Placa. Es la zona más animada, con infinidad de tiendas, callejuelas para perderse y sobre todo una amplia oferta en cantinas griegas y restaurantes para pasarlas muy bien. Para finalizar una visita a esta gran ciudad, no podemos olvidar la gastronomía, con fuerte acento del Mediterráneo. Una ensalada griega, de tomate, pepinos, aceitunas, cebolla y queso feta, los dolmades, esos niños envueltos en hojas de parra con carne, arroz y muy especiados, o la famosa moussaka, similar a una lasaña pero de carne y berenjenas, entre otros platos. Todas opciones que se pueden degustar en cualquier cantina típica o restaurante. Atenas, otra ciudad que bien vale la pena conocer. Y para hacerlo de la mejor manera, deja todo en manos de The Stefanus Travel, operador mayorista, experto en Grecia, junto a tu agencia de viajes amiga. ¡Gracias!